hola amigos soy doña cipriana en este día voy a preparar un ricos tortitas de pemuche que tengo el pemuche una pieza de huevo de patio para la salsa voy a ocupar chile jarapeño, una de serrano, trozo de cebolla y tomate, voy a ocupar pimienta sal y aceite lo que voy a hacer voy a sacarle la avena del pemuche limpiarlo ya que entra ya el tiempo de cuaresma hacer un delicioso tortitas así como ve que estoy limpiando le saco las venas porque luego amarga porque no esté amargoso le sacamos todo lo que es la venita es como éste estas son las venas ya terminé de limpiar los pemuchos se lo voy a lavar ya tengo ya caliente el agua voy a echar el pemuche para que se coza como ya está cocido ya lo voy a bajar para que se enfríe para colarlo como ya está frío ya las florecitas ya lo voy a exprimir bien duro para que salga el agua las manos lo tengo limpio así va a quedar bien exprimido ya tengo ya exprimido la flor voy a echarle pimienta un poquito sal sal al gusto echarle la pieza de huevo huevo de patio así lo voy a revolver así lo voy a echar aceite voy a empezar a hacer las tortitas de pemuche y hacerla así vamos a tratar de que se quede redondito así ahora vamos a echarle el aceite ya está caliente voy a voltear mucho cuidado muy caliente el aceite ya está cocido ya quedó doradito ahora voy a retirar del aceite ya tengo ya todo listo servido frijol voy a acompañar las tortitas voy a acompañar con salsa ya tengo hecho con agua tortillas recién hechas voy a comer ya echarle un poquito de salsa la tortita hacerme un taquito a disfrutar bueno amigos espero que les guste el video ya sería todo y nos vemos en el próximo video